Ahora, ahora ya estamos grabando. Bueno, pues, queridos alumnos, bienvenidos a nuestro curso 2017-2018 y a nuestra primera charla con autor de este año, que además, esta charla de autor tiene sorpresa, más adelante lo descubriréis, o más adelante en el curso, no en la charla, y el autor que hemos traído, pues, pues, eso, lo conocimos, nos conocimos en Personas Celsius, Javier Miró, es de Sevilla, ahora mismo está en Viena, luego si queréis le preguntáis qué hace en Viena, y él es autor de dos novelas, una de ellas es Rebelión 2619, está editada con Triskele Ediciones, que si no la conocéis, es una editorial sevillana, que la verdad es que está haciendo unas cosas muy chulas, trabajan muy bien, se están esforzando mucho por conseguir que haya autores, bueno, principalmente autores sevillanos, pero trabajan por toda España y hacen una labor muy chula, esta novela es de ciencia ficción, y luego tiene la armadura de la luz en Minotauro, que la sacó, bueno, este año, ¿por qué fecha fue? En abril. En abril, ah, mira, entonces es prima hermana de la última primavera. Sí. Vale, pues sacó la armadura de la luz, que es fantasía, y no solo eso, además de ser escritor, asesora a escritores a partir de Autarquía, que es una agencia editorial y literaria que él dirige, y también lleva una revista online de literatura independiente que se llama Libros Prohibidos, con lo cual, como veis, pues tiene un currículum intenso. Buenas tardes, Javier, y también buenas tardes, Riku, que llegas tarde como siempre. Hola, muy buenas tardes, Concha, Jordi, y bueno, y todo el mundo, todos los que estéis aquí, muy buenas tardes a todos. Pues nuestra idea, ya sabéis cómo os va haciendo esta charla, es ir preguntándole a Javier, pues, lo que se os vaya ocurriendo, pensad que él hace un trabajo muy parecido al nuestro, él es asesor editorial, supongo que haces corrección también. Bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta, ¿qué haces en Autarquía? Bueno, lo primero de todo, que es una cosa que le ocurre a todo el mundo, el nombre es Autorquía. Autorquía, Autorquía. No pasa nada, no pasa nada porque todo el mundo le dice Autarquía, me han hecho entrevistas, todo el mundo dice Autarquía, no pasa nada. Pero es Autarquía. Pues nada, allí lo que hacemos es, pues, sobre todo estamos trabajando con autores que deciden autopublicarse. Digo sobre todo porque también estamos trabajando con autores que están buscando editorial. Entonces, con todo el tema de la autopublicación, que hay tantísima oferta, hay tantísimo trabajo que se pueda hacer. Y hay tantísimo libro que se está publicando, que no para de salir, que el mercado está abarrotado. La idea es intentar ayudar a los autores que vienen a nosotros, pues, lo máximo posible, pues, dándole todos los servicios que se les pueda dar. Y son muchos, porque cuanto mejor esté el libro, más posibilidades va a tener de llegar después al lector, si es que es así. Sobre todo, trabajamos mucho el camino entre el autor y el lector. Eso lo trabajamos muchísimo, pero por medio siempre está la corrección, como tú decías, la maquinación, la portada... En fin, todo el trabajo que hay, que es lo que es la edición. Así para resumir, puedo decir que somos editores de autores independientes. Que es una cosa muy interesante, porque ahora estamos en una época en la que, bueno, la edición independiente está pegando muy fuerte. Nosotros estábamos el fin de semana, la semana pasada, en el tercer congreso de autoedición de Sevilla, que, bueno, pues, te da una idea bastante clara de, ya, había allí, bueno, había bastante público, pero lo importante no eran los públicos, lo importante es que fue Planeta, ha ido Random, ha ido Amazon, ha ido Google, han ido diversas, ya no solo editoriales de autoedición, que a mí era lo que menos me interesaba, la verdad, sino lo que tenían que decir, pues, las grandes editoriales que han sacado sus plataformas de autopublicación y también lo que tenían que decir, pues, Google y Amazon, que era lo que yo realmente considero autopublicación independiente de verdad. y la verdad es que ha estado muy bien. ¿Cómo se te ocurre montar a ti esto? Pues, esto no es... A ver, yo quería emprender, ¿no?, que era lo que le decía a otro mundo, tenéis que emprender, todos tenéis que emprender, y a mí me daba un miedo terrible, porque era una cosa que yo quería hacer, porque ya había trabajado toda mi vida con jefe y era una cosa que no me había gustado, no me había terminado de gustar, y había descubierto que si no me ponía las pilas me iba a llevar con jefe toda la vida. Y era una cosa que ya digo que no me gusta. Entonces, quería emprender, pero quería una cosa a la que tuviera suficiente experiencia y que una cosa que me gustara, que me llevara, pues, fuera algo que yo sirviera, para lo que yo sirviera, lo que tuviera experiencia, y que hubiera, y que tuviera algún tipo de demanda. Entonces, primero, yo llevaba ya muchos años pendientes del tema de edición independiente, sin pensar en ningún momento que pudiera dedicarme a ello de forma profesional, y con la creación de Libros Prohibidos, que empezó en el año 2013, yo tenía muy claro que empezó como un blog de reseñas, sin mayores pretensiones, y yo tenía muy claro que quería orientarlo a la edición independiente, que era muy difícil, era muy difícil, porque, bueno, yo en aquel momento no te conoce nadie, es muy difícil llegar, tú dices, bueno, ¿a quién reseño?, ¿con quién hablo?, ¿qué hago? Y poco a poco, pero muy rápidamente la gente se empezó a dar cuenta y a escucharnos y ver lo que estábamos haciéndole a Libros Prohibidos, y empezaron a llegarnos obras, muchísimas obras de autores autopublicados, que era precisamente lo que queríamos. ¿Qué ocurrió? Que al entrar en contacto con muchos autores autopublicados, nos dimos cuenta de en qué estado se encontraban las obras que nos llegaban. Y en muchos casos, en muchos casos estamos hablando de, bueno, pues obras que no estaban aptas para el público. Independientemente de lo buena que fuera la idea, independientemente de los personajes o de lo que fuera, a lo mejor esa obra no estaba apta, porque a lo mejor estaba muy mal maquetada, te llegaba a lo mejor un archivo en formato móvil que no estaba bien maquetado y era un infierno. Yo he llegado a leer libros en los que había sílabas que estaban borradas. Las sílabas fi, por ejemplo, estaban borradas y cosas así, y cambios de letras. Bueno, he visto mobis en estados desastrosos. A lo mejor un libro que está muy bien, un texto magnífico, a lo mejor si el mobi está mal, si lo que le llega al final al lector es eso, el mejor texto del mundo no vale. Es que no se puede hacer nada con él, no se puede leer. Entonces había muchos trabajos que se podían hacer, que yo me di cuenta que lo veía, y que era un fenómeno que no paraba de aumentar porque Amazon no para de crecer y la autopublicación no paraba de subir. Entonces, con toda la experiencia que fuimos tomando en Libros Prohibidos, vimos que estábamos ayudando a muchos autores y le estábamos diciendo, no, mira, tienes que corregir este libro, yo te ayudo. Antes de corregir el libro, tira por aquí, tira por allá, porque a lo mejor tienes problemas de argumento, tienes problemas con la trama, tienes problemas a lo mejor con los diálogos, con los personajes. En fin, hay muchas cosas que se pueden mejorar en una novela. Y íbamos aconsejando, íbamos dando apoyo a la gente de una forma totalmente altruista, porque yo no pensaba en realidad que fuera a ir más allá. Y con el paso del tiempo fuimos viendo más o menos que podía haber filón en esto, que podía haber un interés real de la gente, y que si nosotros no lo tomábamos en serio, podíamos hacernos visibles y podíamos hacer que la gente viniera a nosotros para precisamente ayudarles a solucionar esos problemas. Hoy en día, estamos ya en 2017, la gente está mucho más concienciada, los autores están mucho más concienciados en que deben trabajar sus obras para darle visibilidad y para que la obra esté en buenas condiciones. Pero cuando nosotros empezamos con los primeros clientes, autores que tuvimos, que eran en el año 2015, todavía eso era difícil. Todavía eso era difícil de explicarle a la gente y decirle, no, tienes que corregirlo. El libro lo has corregido tú, pero hace falta que lo vean más ojos para que este libro esté mejor y para que este libro esté elegible. Sí, el trabajo de nosotros, ¿sabes qué? Una de las cosas que ofrecemos... ¿Por qué me doblo? Ah, vale. Vale, ya. Una de las cosas que ofrecemos es el servicio de lectura. El informe de lectura la gente sí lo quiere hacer. O sea, tú les dices, los lees, les mandas un guión, oye, esto, esto y esto y esto, yo lo arreglaría. Eso te lo ven perfecto. Pero cuando en el archivo, y nosotros no trabajamos especialmente haciendo... Espera un segundito. Ángel, por favor, el problema que hay es que el micro y los altavoces están muy juntos y coge el sonido. Por eso te silencio, ¿vale? Ah, vale. Cuando quieras hablar, cuando quieras hablar, abres el micrófono y preguntas lo que quieras, ¿vale? Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Venga, entonces estás desconectado ahora, ¿no? Ahora lo desconecto yo. Ahora lo desconecto. Ah, vale, perdón, 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 perdón. Entonces, te llega la... te llega la informe de lectura y en el informe de lectura le dices, porque nosotros eso es algo que hacemos muy de hígado a brevas, la corrección de texto, porque es que ya no damos más de nosotros, no podemos trabajar más. Y dice, busca un corrector. Y a la gente le sentaba fatal, pero, ¿pero cómo hago que busco un corrector si esto ya lo he corregido? Yo digo, yo solo te digo que aquí hay palabras que tú crees que están bien escritas y no lo están. Por poner un ejemplo, ¿no? De búscate un corrector, hazle una corrección ortotipográfica. Nosotros a veces sí hacemos algo que los guiones de lectura pueden estar enfocados un poco a ayudar a hacer una corrección de estilo, que es por parte del autor. Y la corrección de estilo todavía les puede entrar, pero la corrección ortotipográfica es como si les hubieran tirado algo muy feo a la cara y les sientas fatal. Pero es verdad que eso está cambiando. Pues... Ya ves tú... Está más la idea de la corrección. Es cierto que está cambiando porque, entre otras cosas, hay muchos blogs que son muy buenos, que son buenísimos, que están hablando mucho de esto. Pero muchísimos blogs y hay mucha gente que está ahí detrás y que está hablando de este tema y poco a poco los autores que se van interesando por este tema van siguiendo estos blogs y ya poco a poco pues les van entrando estos conceptos y los van aceptando. Y está muy bien. La verdad que está muy bien porque de verdad que el libro así gana. O también hay autores que van por las bravas, por su cuenta, ven que no les sabe también cómo esperaban y finalmente vienen recurriendo pues a personas como nosotros o como vosotros. Lo que yo he tenido, la experiencia que yo he tenido es al revés. A mí me ha costado más trabajo hablar de... hablar de... de corrección de estilo porque en muchos casos mucha gente dice corrección de estilo. Mi estilo. O sea, ¿qué pasa? Que escribo mal. O sea, no es exactamente eso. No es exactamente eso. Es como decirle no, vamos a ver. La corrección de estilo es una cosa que te la vamos a hacer a ti pero es que también se la van a hacer a Arturo Pérez Reverte. A ver si me explico. Esto es una cosa que o eres molier o la necesitas. O sea, la necesitas. Es una cosa que tú necesitas porque hay cosas que tú no vas a creer, no las vas a ver y a lo mejor estoy hablando de una repetición de palabras que quedan feos en el texto y que distrae al lector. Si tú al revideas en realidad lo que necesitas es entregar un texto que no distraiga al lector, que el lector se embeba, que esté dentro de la historia y que se olvide de que está leyendo letras. Entonces, por ahí va la corrección de estilo y me cuesta muchísimo venderla. Yo digo, hablo tanto de ella porque tengo ya experiencia vendiendo la corrección de estilo y todas las cosas que les digo es por favor. La corrección de estilo es de verdad importante. Yo de hecho que uno de mis lectores cero suele ser, uno de ellos es Antonio Tornubia y la última primavera también la leyó Alex Paez que es el peso del aire que además fue alumno de factoría de autores por eso le mando las cosas. Es de Neonostromo, ¿no? Sí, también está Neonostromo tiene un blog el ex traductor y corrector editorial. Entonces, le mandé el libro y me dice Concha, ¿te has dado cuenta que en el primer capítulo la palabra espada aparece 25 veces? Y yo, ¡ay! No me había dado cuenta. O sea, además fue de por Dios trámela, trágame tierra. Y me hizo, me señaló una cosa y era verdad. Yo no me había dado cuenta. O sea, yo había escrito el texto y mira que ya había pasado por un par de gente que lo había leído. Pues nadie me lo había dicho hasta que no llegué al que es corrector. Claro, tú alguna vez que ya has escrito un texto que lo has corregido tú, lo has leído tantas veces, tú esas cosas ya no las ves. O sea, tu cerebro además que llega un momento que dice mira, si tengo que seguir leyendo otra vez esta mierda que me la he leído ya cuatro veces, la neurona dice ahí te quedas. Yo no quiero volverme a leer a mí misma nunca más. Y es el momento de pasar la obra a alguien externo y hombre, es importante sobre todo si queremos ser escritores profesionales que ese otro alguien externo, o sea, yo siempre os he hablado vosotros en clase y os he abogado por el lector cero que es esa persona que se lee vuestra obra, os aconseja, os dice que sí, que no, que tal y que un lector cero pues vale un potosí, hay que invitarlo a muchas cervezas, hay que llevarse bien con él, invitarlo al cine de vez en cuando y esas cosas, pero una cosa es el lector cero que puede ser alguien amigo tuyo que te lo lea, que tenga un texto crítico y que te eche un favor y ya la otra cosa es llegar hasta alguien que te corrija y que sea un profesional. Eso, eso está muy muy bien. Además, yo cuando conocía Javier y tal pues me dijo tengo una guía de autopublicación y promoción que por supuesto la tiene autopublicada y yo le dije a él pues mándamela y os la enseñé una vez en clase a los del curso de Fantástica está aquí voy a ponerlo en media poned en grande porque si no está aquí y yo solo con ver la portada o sea solo con ver esta portada ya me convencí de que Javier por lo menos algo sabía lo que hacía porque ustedes saben cuántos manuales de cosas autopublicadas he visto que ves la portada y te da cáncer de ojo directamente y hombre esto es una portada para un manual técnico es muy correcta pues yo David yo que he tenido que pasar por miles y miles y miles de portadas auto hechas por gente que sabéis que esa es otra cosa que os doy mucha coña contratada un portadista buscar a alguien que de verdad se pase de portada ya me convenció pero es que luego cuando lo abrí digo oh Dios mío está bien maquetado y eso es un libro autopublicado muy bonito es que en serio yo como eso pues como Javier trabajamos con mucho yo trabajo mucho sobre todo texto en Word nosotros no trabajamos pero cuando hay veces que hay gente que te manda ya el texto ya en un libro físico y te dice me lo puedes corregir o me puedes decir que está mal en el libro y tú te lo lees y dices todo dices todo y pues tengo mil ejemplares en casa y yo fantástico maravilloso tenías que haberme llegado antes de pagar la de la imprenta vale entonces si fijaos con que cosa tan simple uno sabe que por lo menos la persona que tiene detrás sabe de lo que está hablando el trabajo que hace habla bien de él y eso es importante ya que somos autores y que lo que tiene que hablar de nosotros bien es nuestro trabajo además es una buena idea hacer un manual de autopublicación autopublicado si no podría yo creo que no funcionaría editorial planeta presenta manual de autopublicación como o sea no eso no puede ser eso es una cosa que no debería estar en ninguna editorial y es una cosa una de las cosas que ponemos que pusimos en el manual era que las cosas que las cosas que estamos explicando en este manual las estamos poniendo en práctica con el propio manual esa era esa era la idea una pregunta Javi Concha ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, sí estáis aquí para eso fenomenal Javi ayer tenía la la suerte de entrevistar a una gente en la radio y hablábamos un poco del último informe que había sacado el ministro de educación cultura y deporte al respecto de la situación editorial decíamos que habíamos incrementado en 86.000 títulos con respecto al año 2015 porque los datos eran desde el 2016 los títulos publicados en este país teniendo en cuenta las escasas cifras o sea mínimas bajas bajísimas pobres pobrísimas de lectores en nuestro país por debajo creo de un 40% 38 y pico creo que eran me da la sensación de que parece que ahora con el boom de la autopublicación todo el mundo puede escribir todo el mundo puede publicar que yo no digo que no o sea yo pregunto si no tenéis esa sensación y hasta qué punto por ejemplo desde Autolquía o desde Libros Prohibidos podríais ayudar a que eso por ejemplo pues no no suceda o sea que en la autopublicación como tú muy bien dices pues hay muchas veces que parece que con Scripner pues todo venga va maquetón.móvil lo tiro y lo suelto ahí a tomar un culo o en ePub y venga ya está y no contamos que hay maquetadores profesionales que lo hacen aunque Scripner no lo hace muy bien ¿verdad Jordi? ¿te lo hace muy bien? o sea que ¿a qué punto crees que desde Autolquía o desde Libros Prohibidos podéis ayudar a que esa historia se quite un poco de la cabeza y verdaderamente se publiquen bueno pues cosas que a mí no es la pena leer bueno antes de responderte a eso te tengo que decir sobre los datos de los libros que se publican en España son siempre datos que hay que hay que mirarlos con lupa te digo porque en español en la lengua española la mayor parte de editoriales que existen son de España y no pienses que solamente para España sino que tenemos un continente entero al otro lado del Atlántico que nosotros le estamos surtiendo a ellos de libros entonces los libros que se publican aquí son también para ellos no todos porque ellos también tienen sus propias editoriales pero los principales grupos son aquí luego en esos números también tienes que contar que muchas de las publicaciones son libros que no son ficción de hecho la mayor parte de ellos no son ficción y por ejemplo ahora que se está diciendo hace unos años se decía hay crisis y todo tiene que todo tiene que ser más barato y ya no se hace nada más y hay que ahorrar y no se hace nada más eso hizo que se dejaron de publicar muchos muchos libros ahora ya se dice que no hay crisis yo no veo mucha diferencia entre hace unos años y hoy en día pero bueno ya se dice ya es oficial que no hay crisis eso hace que muchos organismos propios organismos por ejemplo diputaciones ayuntamientos comunidades autónomas etcétera 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 de la enorme cantidad de organismos que hay en España ellos mismos hacen tiradas y publican libros que no son no son exactamente los libros que nosotros estamos tratando ni de no ficción ni de ficción entonces son datos siempre engañosos siempre yo siempre le digo a todo el mundo que cada vez que salgan datos de libros y de publicación que lo mire con lupa porque casi nunca dicen la verdad y casi nunca se refieren a lo que realmente a lo que realmente a nosotros nos interesa bueno pero el crecimiento Javi que había habido en libros de no ficción era del 23,7% o sea que o sea y yo tú has mirado bien el dato ahí 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 lo has mirado bien sí también es verdad también te digo una cosa que de unos años para acá se ha notado que el número de libros el número de títulos distintos aumenta pero baja la tirada entonces a lo mejor estamos publicando mayor cantidad de títulos diferentes pero en realidad hay menos libros en la calle porque ya las tiradas son más bajas y es verdad hoy en día hoy en día para vender para vender mil libros por editorial normal es una hazaña fíjate que incluso nos comentó a nosotros ayer Débora que se lo pregunté Concha se lo pregunté a Débora decía porque hablaban del éxito del autor novel en una editorial hizo una diferencia entre editorial más o menos grande como comentabais vosotros al principio editorial mediana y editorial pequeña y hablaba que para que fuera considerado más o menos un éxito y te diera la posibilidad de continuar con esa editorial ponían la cifra en 15.000 ejemplares entre 15.000 y 20.000 ejemplares de venta en una editorial grande para que las cosas funcionaran bajaban entre 5 y 7 en una editorial más o menos mediana y en una editorial pequeña con 1.000 2.000 de ventas bueno pues se conformaban por decirlo de alguna forma entonces quizá también un poco está en las cifras que tú comentabas ahora también o sea menores cifras de publicación o sea menores ejemplares en la calle aunque bueno es que depende depende de muchas cosas depende de la tirada que haya hecho la editorial a ver si una editorial está haciendo bien su trabajo significa que ellos van a invertir una cantidad de dinero que ellos saben que van a recuperar si están haciendo bien su trabajo esa cantidad siempre se va a corresponder más o menos con lo que ellos van a recuperar si están haciendo bien su trabajo quiero decir que ellos tienen que saber si un libro lo van a si van a poder colocar una cantidad de libros esto es muy complejo vamos a ver una editorial una editorial no saca 15.000 libros de un libro que no saben si se va a vender o no ni de coña vamos ni de coña ni de coña una editorial que no sabe cómo va a funcionar un libro saca 1.500 copias 2.000 copias una gran editorial porque una editorial normal te saca 50 copias 60 lo que les venga bien para ahorrarse un poquito de dinero y ya está una normal una normal pequeñita quiero decir entonces una editorial que hace bien su trabajo va a hacer una tirada lo más alta posible dentro de lo que ellos esperan que vayan a vender pero claro cuánto van a vender eso no lo sabe nadie eso es lo que estamos hablando siempre eso es lo que siempre estamos preguntándonos cómo cómo se sabe lo que se va a vender un libro no se puede saber fíjate fíjate hasta qué punto no se sabe cómo va a vender que ahora puedo contar una cosa porque esto ya esto no es secreto estamos entre milos solo nos escuchan cientos de milos de personas cientos de milos de personas bueno el caso es que a mí con la parte de los espejos me hicieron una tirada bastante larga la verdad es que bastante larga luego pues eso fantasía sus cambios y demás y durante un momento uno me mandaron una carta que me dijeron que iban a hacer una destrucción de ejemplares que yo como autor novel pues me tomé aquello fatal un mal trago tremendo hoy me ha llegado una carta de random con seis libros y me dice felicidades tu primera reimpresión han vuelto a reimprimir la corte de los espejos y claro tú dices fijaos hasta que ellos no lo saben o sea si no los hubieran destruido no hubieran tenido que reimprimir pero como no saben cuántos libros vas a vender pues ellos van sobre la marcha yo estoy ahora mismo muy contenta me han reimprimido un libro que se publicó hace cuatro años ore por mí pero también por ese rato están diciendo pero 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 o sea que fijaos lo complicado que es las cábalas que hay que hacer y muchas veces lo difícil que es el trabajo del del editor ¿no? si hay muchas cosas hay muchísimos factores que intervienen aquí y que son muy difíciles de controlar por ejemplo puedo poner como ejemplo la la última primavera tu último libro Concha porque ahí ellos si pueden hacerse una idea más o menos de cuánto pueden vender porque ver los datos del otro del otro libro que es primera parte de la corte de los espejos y viendo más o menos lo que se venden porque ellos saben cuánto se ha vendido porque hay una herramienta que se llama Liffgen y ellos la pagan las grandes editoriales pagan para estar en Liffgen y saber cuántos libros se venden entonces ellos sabiendo más o menos cuánto se ha vendido y por otros factores como puede ser Woodridge o Amazon por las reseñas y tal ellos pueden tener una idea de cuánto se va a vender pero son una segunda parte y la segunda parte tienen truco porque saben pueden tirar de una primera ahora si tú sacas un libro de otro género totalmente diferente pues pueden hacer sus cábalas pero a lo mejor no saben exactamente cuánto van a vender si más si menos y a ellos las editoriales siempre tener en cuenta que las editoriales siempre les va a interesar que la tirada sea lo más alta posible dentro de sus posibilidades porque cuanto más libros saquen más barato les va a salir la copia pero si no los venden por muy barato que les saquen la copia les sale caro porque tienen que vender los libros o sea es súper complejo es súper complejo yo os digo las editoriales que tenéis que tener en cuenta siempre que las editoriales luego tiene la distribución y luego tiene los cálculos que ellos hacen con la promoción que le hagan al libro hay muchas formas de promocionar el libro hoy en día siempre tiene algún tipo de coste a lo mejor el coste es simplemente en libros y en envíos por correo que si una editorial se mueve bien envía por correo muy barato porque hay precios especiales para las editoriales para enviar libros y esos envíos de libros esos envíos de libros son para son pues para gente que los lea y hable de ellos ya sea haciendo reseñas o haciendo video reseñas o a medios o a medios tradicionales de toda la vida entonces desde esa desde esa mínima inversión hasta hacer un book trailer hasta pagar a medios para que el autor salga en esos medios que eso se paga ellos hacen esa inversión pero ¿por qué? ¿por qué? porque han hecho una tirada muy grande y porque están esperando vender una cantidad importante de libros eso hoy en día ocurre menos hoy en día lo que se estila ya os digo tirada corta tirada corta intentar vender a los círculos cercanos del autor esto es cierto esto lo hacen las editoriales pero es normal yo es que lo entiendo una editorial que es pequeñita que tiene pocos medios tampoco puede decir venga cinco mil ejemplares una editorial pequeña no puede tirar cinco mil ejemplares sin saber si los va a vender entonces lo normal es una tirada pequeña estoy hablando de cien ejemplares doscientos quinientos a lo sumo intentar vender círculos cercanos intentar basarse en ver cómo de conocidos el autor sus redes sociales cómo se mueve si ha vendido antes algún otro libro que haya sacado cuántos ejemplares ha vendido hacer unos cálculos así pero siempre tirando por lo bajo aunque a la larga les vaya a salir más caro porque ya os digo cuantos más libros se impriman más porcentaje de ganancia y de beneficio van a tener pero claro vendiéndolas es muy complejo otra pregunta Javier antes decías en la presentación que desde Autorquía también aparte bueno de los servicios que ofrecéis la mayor parte de las redes están destinados fundamentalmente a aquellos autores que se quieren autopublicar o sea los servicios de autopublicación el manual que ha enseñado Concha y Jordi también en la cámara que escribiste y demás pero también has comentado que uno de los servicios que ofrecéis es que ponéis autores en contacto con editoriales de hecho además creo que hay no sé si es en Autorquía o en Libros Prohibidos en la página yo creo que es en Libros Prohibidos es un listado importante de editoriales que colaboran con vosotros bueno espera son cosas distintas a ver es que también hay que separar hay que separar muy bien a Libros Prohibidos de Autorquía si no te pregunto por los premios Guillermo de Másquer si mira os cuento un poco os cuento un poco de los dos porque son están muy relacionadas pero son distintos en Libros Prohibidos en Libros Prohibidos están escritos para los lectores en Libros Prohibidos están para el lector y Autorquía y Autorquía está para el autor son cosas que están muy relacionadas están en el mismo mundo es literatura independiente pero son a la vez son las dos partes del libro entre el que lo por un lado el que hace el libro o el que lo escribe el que pone la primera piedra y por otro lado el último el último eslabón que es el que compra el libro y el que lo lee entonces Libros Prohibidos está enfocado al lector con libros esto que quiere decir pues que las obras que no llegan a Libros Prohibidos van a intentar reflejar la realidad lo más certeramente posible lo más objetivamente posible dentro del objetivo que puede ser una crítica literaria que muchas veces nada una crítica literaria puede ser totalmente normalmente es totalmente subjetiva pero la idea es intentar no engañar nunca al lector y decirle al lector esto es lo que hay o sea este libro vamos a valorarlo si valoramos muy bien un libro que venga autopublicado por supuesto editorial muy pequeña por supuesto le vamos a dar más valor pero no podemos decir que un libro está bien si no lo está porque estamos engañando al lector y si engañamos al lector el lector se cansa y el lector deja de venir o nos pilla el truco eso no se puede hacer eso no se puede hacer y luego por otro lado si nosotros hablamos bien de todos los libros que nos llegan ¿qué credibilidad tenemos nosotros? ¿de qué vale una crítica positiva nuestra si hablamos bien de todos los libros? no, pero ya sabes que hay gente que reseña única y exclusivamente con ese objetivo es decir si tú a mí si te portas bien conmigo yo voy a hablar bien de tu libro me gusta o no me gusta o incluso sin leérmelo no, claro una cosa es que nosotros tengamos predisposición a tratar mejor a los libros autopublicados editoriales independientes por supuesto y otra cosa es que vayamos a mentir sobre ello pero ya os digo lo teníamos en el en el Patreon que hemos sacado que si queréis después hablamos de eso estábamos hablando de eso es decir no hay medios que se dediquen a la intelectualidad independiente que sean serios ¿por qué? porque no hay dinero y luego los únicos que reciben dinero es eso están recibiendo dinero a cambio de la reseña y hablan bien de todo el mundo que sacan no funciona eso no funciona entonces por eso hicimos todo lo del Patreon y todo eso entonces libros prohibidos está enfocado al lector muy claramente autarquía está enfocada al autor si tú pasas por libros prohibidos y te ha caído una reseña que a lo mejor no es todo lo positivo que podría ser porque porque ha salido así te decimos mira yo si tú quieres tienes aquí autarquía hay por supuesto hay muchísimas otras empresas que se dedican a hacer lo mismo tenemos metodologías diferentes y tal pero bueno muchas empresas que lo están que están haciendo cosas muy parecidas y no pasa nada y eso es bueno es bueno que haya mucho y que haya variedad además de que por cierto hay muy buen rollo entre entre todas hemos formado un gremio como muy joven muy nuevo y hay muy buen rollo y a mí eso me parece maravilloso compartimos mucho nuestras publicaciones y tal y hay muy buena hay muy buen rollo hay muy buena energía mucho movimiento mucho intercambio de información y una cosa que me parece fabulosa y estupenda y ojalá se mantenga así mucho tiempo en fin nosotros en nuestro caso barremos para casa te decimos mira puedes ir a Torquía aquí te podemos decir si quieres tienes una obra nueva podemos hacer una lectura profesional y hacer un informe de lectura como comentó antes el concha 10 páginas 12 lo que salga del libro dependiendo de la extensión no puedes hacer un informe de lectura de 12 páginas de un cuento de 35 páginas eso no tiene sentido pero bueno dependiendo más o menos 10 12 páginas lo que caiga un informe de lectura corregir un libro a partir de ahí todo lo que necesite siempre pensando en el autor porque a la vez cuanto tú más cuides a un autor cuanto más cuide su obra a la vez está repercutiendo en el lector al final el lector es el beneficiario el beneficiario y eso eso también es importante mira yo para mí el lector hay que cuidarlo siempre porque al final el lector es el que pone el dinero al final o sea no hay que olvidarlo nunca la editorial pone dinero el librero también todo el mundo se arriesga mucho sí pero si no hay lectores todo esto es para nada todo esto es para nada y el que hay que cuidar es al lector que es el que pone dinero y más importante es el que pone horas de su vida para leerse el libro que eso no va a volver nunca el dinero puede venir más o menos las horas de vida que una persona dedica a ese libro no van a volver nunca así que por favor que esté lo mejor posible que bien que bonito me ha quedado sí la verdad que sí me ha dejado así me ha dejado así me ha dejado así está todo preparado lo tengo todo preparado está todo aquí escrito vosotros no lo veis porque tengo la pantalla aquí pero todo esto es un discurso ya preparado ahora le coge le das a compartir imagen y ya te han a gusto ¿sabes? bueno ¿alguien quiere preguntar algo más? estés todos ahí muy calladitos es que acercando es una más sí sí, sí yo me pongo aquí como no pregunté sigo preguntando yo eso así que venga ¿alguien quiere preguntar algo más? yo quiero hacer una pregunta venga adelante venga Irene lánzate a Irene al ruedo bueno es una pregunta muy modesta y muy poco compleja pero era si en el manual de autopublicación vuestro también dais nociones de maquetación pues sí de hecho uno de los primeros nosotros dividimos en el manual entre autoedición y autopublicación porque son dos conceptos distintos autoedición son los trabajos que tú haces en tu libro para editarlo para hacer el trabajo de edición para que el libro esté totalmente ya finalizado y autopublicación es lanzar ese libro a que lo lea la gente son dos cosas se suelen confundir pero son distintas entonces al principio que yo también oye yo también tengo aquí una copia a ver qué pasa bueno pues no le voy a abrir lo he sacado en realidad a mí me gusta mucho hay mucha gente que nos ha dicho que no le gusta la portada pues a mí me parece perfecta para un manual de este tipo a mí me gusta porque es muy limpita yo que sé y la idea es que vamos a sacar más manuales y va a ver de distintos colores y siempre manteniendo yo que soy por ejemplo que yo voy comprando muchas veces pues muchos manuales de escritura aquí tenemos este a mano tenemos este este es de los que de los que yo he visto que es mejorcito para el nivel que tiene y hombre es que tiene una portada decente por ahí dentro por las por las mazmorras de los libros hay algunos manuales de estos para ayudar a escritores que son las portadas te quitan las ganas de vivir si un poco directamente y a veces el contenido también bueno y a veces el contenido yo creo que estos tipos de manuales los compro o muchas veces simplemente los ojeo un par de capítulos y ya sé si me los voy a comprar o no porque la mayoría de ellos son bastante cutrecillos pues que no me quiero no quiero dejar sin contestar la pregunta que al final me he liado he sacado mi libro mi libro bueno vamos a ver entonces en el manual primero empezamos con autoedición y ahí metemos todos los servicios que puede requerir un libro desde los más básicos hasta los un pocotito más currados y ahí viene maquetación nosotros en el manual como comprendemos que no todo el mundo sabe manejar escribner ¿se pronuncia escribner? escribner sí escribner si no lo pronuncia así todo el mundo lo entiende es una de esas palabras que yo leo muchísimo a lo largo del día pero nunca la pronuncio entonces mi cerebro la lee supongo mi cerebro dirá escribner y yo ahora a la hora de decirlo digo ¿cómo se dice? escribner nos entendemos yo entiendo que no todo el mundo sabe manejarse en escribner o en indesign yo eso lo entiendo entonces nosotros explicamos cómo maquetar un libro en Word el libro en EPUB y en Mobi en los dos formatos más normales que hay hoy en día para un libro electrónico con el Word si lo ordenas bien y haces las cosas con cariño al final te queda un formato te queda un libro decente no te va a quedar un acabado profesional como si te lo cogiera un acabado profesional pero vas a tener un libro decente que las personas van a poder leer y al final lo que te viene bien y es una cosa que puede hacer cualquier persona en su casa con el Word luego para la maquetación en papel ya es más difícil la maquetación en papel ya es más difícil que de bien si no se lo das a un profesional pregunta ¿vale? ¿cómo es que por ejemplo no incluís una herramienta que es específica para el maquetado de EPUBs como Sigil? a ver efectivamente es si con Sigil o Sigil como sea pasa igual que con Scribner y pasa igual que con InDesign son programas que a lo mejor Sigil no es tan tan complicado de usar pero que son programas que necesitan su propio manual bueno entonces nos estamos basando en Word porque es un programa que al final sabe manejar todo el mundo que tiene sus limitaciones que todos conocemos y bueno y las que quedan por conocer pero es un programa que al final todos más o menos sabemos manejar entonces lo vi como ejemplo de la simpleza y como un ejemplo de tú lo puedes hacer y es una cosa luego tienes la suerte de que hay otros programas el otro programa que solemos Sigil también Sigil lo recomendamos en el manual lo que pasa es que no damos datos para usarlo porque ya digo necesita su propio manual pasa lo mismo que con Calibre Calibre no estamos explicando cómo manejar Calibre pero lo estamos recomendando con Calibre tú puedes ya puedes calibrar oye mira qué juego de palabras más ocurriente bueno con Calibre tú puedes calibrar de qué calidad es el ebook que estás que estás creando con tu Word y con Word y Calibre ya lo tienes también Amazon tiene su propia herramienta en KDP para ver tú qué estás subiendo si es un libro elegible o si es un engendro como ya os digo que me he encontrado entonces con Word basta está claro que no es la mejor es que no es la mejor opción pero es la más asequible y la más do it yourself que es como que es un poco lo que te está diciendo el manual que deciden mira lo puedes hacer tú y hablando espero ya para el lado de tu diri ¿cómo es Jorge? sabemos que nosotros conocemos a la gente que publica espérate alguien está es que te estoy yendo un poquito mal a ver si lo podéis si no alguien a ver espérate un segundito Javier ¿estás usando altavoces? no vale no 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 estoy nos da un poquito de eco pero pero ya se ha ido ya lo ves aparte ya has que preguntarte experiencia como como escritor tú has pasado en la editorial que aunque sea pequeñita es muy interesante que es Triskel que además nosotros tenemos una alumna nuestra publicada con su novela también con Triskel que es Carmen Romero que la novela es a los pies de palacio y que es un amor de mujer y luego te has pasado a Minotauro yo supongo que el cambio tiene que ser brutal ¿no? porque el nivel al que se mueven es estratosférico yo creo que Minotauro es incluso más brutal que Fantasy bueno yo no sabría qué decirte no sabría qué decirte sobre todo porque yo no creo que Fantasy esté a un nivel inferior a Minotauro no lo creo supongo que supongo que no o sea no a nivel pero trabajan de un modo muy distinto eso sí es verdad sí yo exactamente no sé cómo funciona Fantasy el grupo Penguin no sé cómo funciona me imagino que funcionará la misma maravilla porque para algo es el grupo que se está imponiendo en todo el mundo y en todos los idiomas sí me imagino que será que funcionará a las mil maravillas el cambio de funcionamiento entre una editorial como Triskel que sobre todo yo porque Rebelión fue el primer libro que Triskel sacó en papel porque era una editorial que hasta ese momento era solamente digital entonces la novatada la pagamos todos con mi libro y fue fue muy gracioso o sea para mí fue todo fue todo una idisea pero fue muy gracioso y bueno oye el libro está ahí perdón y estamos todos contentos el cambio de funcionamiento es muy grande y sobre todo la repercusión pero no es tan grande porque al final la editorial una editorial lo que quiere es un autor una editorial no le interesa el libro ellos quieren autores y quieren trabajar con gente y quieren quieren autores con los que seguir tirando más adelante y con los que seguir trabajando más adelante eso es lo que realmente quieren entonces eso le pasa a Minotauro le pasa a Triskel y le pasa a cualquier otra editorial ellos quieren autores entonces digo que no hay tanta diferencia porque porque un autor como yo que que no soy tan conocido que que he tenido la la suerte bueno me ha costado mucho trabajo llegar a este Minotauro y y finalmente publicar con ellos pero un autor que al fin y al cabo no es tan conocido como yo tampoco tiene tanta repercusión y ellos tampoco obviamente porque lo que quieren es vender libros y no quieren arriesgar tampoco hacen una tirada tan grande que a la vez repercute en que tampoco tienen una promoción tan grande está claro que Minotauro una editorial tan importante como Minotauro solamente su nombre abre puertas está claro pero no no garantiza las ventas y no me convierte a mí en una personalidad de la noche a la mañana de hecho no ha sido así y no se espera que sea así es una cosa que me tengo que trabajar yo ¿qué significa? yo tengo que seguir trabajándome la imagen yo tengo que seguir trabajando la promoción tengo que seguir buscándome las habichuelas como si se dice no porque Minotauro no lo haga por mí ellos me ayudan muchísimo y sé agradecidísimo y Triskel también lo ha hecho por mí que también lo estoy súper agradecido pero es que el autor es el que se tiene que vender el autor es el que tiene que estar ahí es el que tiene que buscarse las habichuelas y es el que se tiene que mover cuando ya te has movido suficiente y cuando ya la gente te conoce porque has hecho bien las cosas y has dado los pasos correctos entonces ya es más fácil pero un autor como yo que saca su segunda novela por muy importante que sea la editorial no garantiza nada o sea no hay tanta diferencia en este caso entre una editorial como puede ser Triskel y una como Minotauro no hay no hay tanta diferencia en ese aspecto hay diferencia porque sí ya os digo abre puertas es genial me ha ayudado a llegar a sitios donde a ascensores del Celsius claro por ejemplo a ascensor del Celsius por ejemplo estuve todo el día en ascensores de repobajo a ver si me cruzaba con digo mira yo me he cruzado con Concha Perea a ver si me encuentro a ver si me encuentra Martín pero no no me lo encontré en fin ayuda muchísimo por supuesto pero ya os digo no hay una diferencia tan brutal la diferencia tienes que marcarla tú como autor es duro hace unos años esto no era tan así esto más de hoy en día y es un fenómeno que está ocurriendo el mercado va hacia este tipo de cosas que es el autor que se lo tiene que trabajar y es la realidad que tenemos y es así sí 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 la verdad es que aunque así pese a todo pese a todo perdona estoy encantado con las dos editoriales en las que estoy estoy encantado y estoy encantado con tener el libro con el manual de autopublicación que yo sé que autor y fui el director y bueno trabajé muchísimo en él estoy también encantado de tener ese libro ahí autopublicado o sea estoy en cualquier caso estoy muy contenta pero es que eso está bien porque ahora bueno tú dices me tuve que poner a emprender porque no quería tener jefe es que tu caso es exactamente igual que el mío es que tu caso no me he enterado de nada porque se está cortando lo siento vale que tú dices que hay que emprender porque tú no querías tener jefe a mí me pasó exactamente igual y es lo que tú dices y sales en un editorial que es un editorial importante pero ¿qué pasa? ¿por qué sé dos no? no espérate a ver un segundito vamos a cerrar cierra cosas sí ¿ahora? mejor ¿nos oís bien ahora chicos? no no y aparte nos oímos a nosotros mismos que es muy raro a ver es retorno sí espera a ver ¿ahora? ahora ahora sí vale vale bueno pues lo que te decía que tú espera que tengo silenciado al pobre Javier cuando quieres hablar vuelve a activar tu micro vale vale bueno lo que te decía que tu caso y el mío son muy parecidos porque yo por ejemplo en mi caso también es el sí apaga tu micro apaga tu apaga el micro apaga el micro y cuando me vayas a hablar lo enciendes cuando me vayas a hablar sí ¿y cómo? ¿cómo se atará? me la apago yo que eso tengo el más ya está ya lo he hecho vale que digo que tu caso y el mío son muy parecidos yo también yo también empecé a montar el factor de autores porque no quería tener jefe estábamos los dos en la misma situación y también aunque yo tengo mucha suerte tanto con Fantastic como con Alianza a nivel de promoción no me voy a quejar porque han hecho todo el trabajo que han podido pero es verdad que uno por su cuenta tiene que hacer una parte del trabajo y yo os decía que esta semana pasada estuve en el congreso de autoedición y sí, sí estoy plenamente convencida de que eso cada vez va a ser más lo que se va a ser lo normal ¿no? tenemos que empezar a quitarnos un poco la idea de de la gran promoción por parte de la editorial porque eso va a ser algo que bueno que podremos tener que podrán tener algunos autores que son los autores pues tipo Ken Follett que se ponen su nombre en una cartulina y venden 10.000 cartulinas de esas y luego estamos por los otros autores pues somos un poco más de pico y pala y tenemos que estar trabajando y dándole muchas vueltas y tal pero eso en principio es una idea para que os hagáis para que os hagáis de que como autor siempre hay que estar creciendo y buscándose las papas y dándole muchas vueltas a todo y que esto es un trabajo de todos los días ¿no? de mucho tiempo y yo por lo menos todavía le estoy agradecida que dentro de lo que cabe como estoy con una editorial no me tengo que maquetar mi libro ni distribuirlo ni hacer una serie de cosas que yo soy absolutamente incapaz ¿no? pero son bueno pues son cosas que está bien tener en cuenta saber y aprender porque nunca sabes en qué en qué trinchera vas a tener que acabar luchando ¿no? sí la verdad la verdad es que la verdad es que sí que tiene muchas veces había oído hablar que gracias a los autores que venden tanto los demás que vendemos menos podemos publicar porque esos son los que les dan dinero a las editoriales y por eso hay dinero para publicarnos a los demás sí eso es una realidad pero también es verdad que para que esos autores lleguen ahí pues ha necesitado pasar por los pasos de los que nos encontramos los demás y bueno en fin la literatura la literatura bueno tú lo sabes bien es una carrera de fondo no es algo que tú llegues pum o sea puedes tener más suerte siempre hace falta suerte como todo en esta vida necesitas bueno pues necesitas dar los pasos adecuados necesitas también necesitas conocer gente si tienes un un agente y que sea bueno mejor todavía en fin hay muchas cosas que puedes hacer hay atascos hay en fin pero es sea como sea es una carrera de fondo luego los autores que escribimos en español tenemos el pequeño hándicap no es exactamente un hándicap pero las editoriales que publican en español no hay ninguna que se tome tan en serio al autor como lo hacen por ejemplo las editoriales inglesas que son las grandes que son las buenas y son bueno pues por ejemplo en el festival celsius concha tú lo viste y tú has estado varios años y lo has visto varias veces supongo que en el festival celsius había una gran cantidad de autores españoles allí ¿no? pues gente normal como somos gente normal más locos menos locos pero gente normal y luego estaban los autores de fuera que es verdad que los han traído de fuera y tienen más consideración porque han venido de fuera cuesta más dinero traerlo es más especial pero hay una especie de hueco entre no quiero decir abismo pero podría hueco grande huecazo cabe el pie y todo lo que venga además hay un hueco entre los autores que vienen de fuera y los autores españoles yo no quiero decir que los autores españoles sean mejores que los de fuera no pero no veo que exista realmente cuando cojo un libro no veo que exista realmente una diferencia tan enorme a la hora de compararnos con ellos por supuesto hay autores de fuera que son increíbles pero esa consideración yo creo que que está ahí y yo creo que tiene que partir de las editoriales porque al final a las editoriales es la que le interesa vender los libros y es a la que interesa moverse y a la que interesa que el autor tenga buena consideración entonces yo creo que son las editoriales ingles anglosajonas vamos a decir anglosajonas más que inglesas las que les dan a sus propios autores esa consideración de personas más importantes y ellos mismos le dan la importancia y el interés y eso genera los lectores aunque al final el autor no sea tan bueno porque tenemos ejemplos de autores anglosajones que son malísimos y son súper conocidos y súper ventas y súper todo lo que le queráis poner y eso en España no está ocurriendo tanto a ese nivel y es que tenemos el hándicap nosotros de que nuestras editoriales no saben no sé si no saben si no le interesa si no se han dado cuenta pero los autores españoles no nos tienen tan buena consideración yo no lo digo por mí no lo digo por mí porque yo acabo de llegar como aquel que dice pero me he encontrado mucho autor español que digo joder esta obra esto podía estar traducido en un montón de idiomas porque a mí me han llegado traducciones de libros pues más normales y me venían como de súper autor y él le dio libros de autores españoles que digo esto debería estar traducido a varios idiomas por lo menos entonces esa consideración está ahí no sé exactamente qué es pero existe esa grieta enorme entre nosotros y ellos en fin no sé si se solucionará muchos caballos de batalla pero es una grieta que también espera te voy a volver a silenciar mira a Agatha Gray con su gato no es que yo voy a darle la razón a Javier porque eso es lo mismo que él me parece por ejemplo esto no es por hacerte la pelota concha pero me parece así que tu libro está muy bien el primero La puerta de los espejos y el segundo también mejor por eso se ha vuelto a publicar en random que por cierto enhorabuena esta noche bailaré la danza de la alegría y que a mí también me parece una pena el exercius que vas ahí yo que fuiste año Javier me parece que me senté contigo en una cena pues en donde estábamos muchos autores españoles pues me da pena eso que habiendo tanto extranjero tanto todos ahí juntos pues no poder que no tengáis esa que no os traten mejor como decirte o no sé o de más visibilidad las editoriales porque a mí me gustaría o sea me encanta lo que hace en factoría de autores que es presentarnos a autores españoles y tal porque llevo unos años leyendo literatura de autores españoles y me encanta y coincido 100% contigo que luego lees otros que te venden la moto como que son estupendos y tal y cual extranjeros y no y a veces muchas veces no llegan a la calidad de lo que tenemos aquí en España publicado pero desconocemos porque falta que nos llegue el problema es lo que dice Mónica que es muy español ese concepto de valorar más lo de los demás que lo nuestro propio y nos lo encontramos si vosotros por ejemplo vais con un grupo de amigos al cine y decís ostras que película vamos a ver es ah pues mira esa no que es española y encontramos esa esa constante digamos reticencia a usar nuestros propios recursos no consumimos tanto cine español no consumimos tanto series españolas tanta televisión española y por lo tanto tampoco menos literatura española no la consumimos porque tenemos la idea de que va a ser su par no va a estar a la altura de los otros de los otros productores que por ejemplo en algunos casos puede que sea cierto pero es un vez que se muere de la cola si el lector no me dejes acabar la frase pero si si el lector el espectador quien sea ya tiene la idea de que por ser español no va a ser lo bastante bueno es evidente que las editoriales no van a apostar porque saben que no van a tener la misma respuesta el tema es hacer romper esa lanza a favor de los autores españoles y demostrarle a los lectores que si tienen grandes autores y que pueden consumir literatura española y les va a gustar y no tiene nada que envidiarle a la extranjera y entonces cuando los lectores empiecen a tener ese cambio de percepción ese valorar la producción propia entonces será cuando las editoriales podrán darle ese digamos ese estatus mayor a los autores españoles pero yo creo que es un problema de base es un problema primero de los lectores y luego de las editoriales a menos de percepción yo creo perdón perdón estaba pidiendo la vez que que además se agrava porque es más fácil si yo no conozco al autor y no lo conozco de nada es más fácil que me compre un libro en inglés aunque no conozca al autor por probar que me lo compre en castellano no sé si me explico o sea que de arriesgarte incluso es más fácil que te arriesgues con un autor inglés que con un autor español o en castellano y ese mismo ese mismo sesgo también se encuentra puestos a elegir un autor que no conoces la mayoría de lectores van a coger al autor en lugar de a la autora son ese tipo de sesgos que tienen los lectores y que se tienen que ir rompiendo para que las editoriales tengan un poquito de margen para poder invertir evidentemente las editoriales no van a invertir a lo loco en un campo que saben que no va a vender ¿vale? por eso no van a apostar nunca a lo grande por ejemplo con un autor de fantasía española es así de simple de momento el escenario no es posible hacer eso porque el público español todavía no es tan receptivo a eso quizás de aquí 5 años 10 años que el público los lectores se vayan acostumbrando a que la producción española es realmente buena entonces las editoriales se irán atreviendo a publicar a más españoles a confiar más en las ventas de los españoles en apostar por ellos a nivel de promoción a nivel de y entonces yo creo que entonces sí que podremos ir cambiando pero eso es algo de mentalidad que lastra no solo a la literatura sino en general a toda la producción artística española yo hoy sí ya ya sí ahora sí vale yo en eso tengo que puntualizar una cosa porque empecé a decirlo está claro que igual de cuando estás hablando que el libro es prohibido lo que importa es el lector pues en esto pasa igual yo no quiero forzar a la gente a que vea un producto que no le vaya a gustar igual que pues por ejemplo el cine mucha gente dice no yo no quiero ver esa peli porque es española y es una mierda pues sí hay pelis españolas que son una mierda hay directores muy malos hay actores muy malos pero también hay pelis que son buenas o sea tú no puedes escucharlas por unas cuantas que sean malas que las hay igual que hay pelis americanas y de hollywood que son infumables y al final la terminas viendo pero con la de hecho acabas en el cine diciendo ¿por qué me he metido a ver esto? si yo ya sabía lo que venía claro es como ¿por qué me hago esto? ¿no? estás ahí en el cine con la literatura pasa igual con la literatura pasa igual pero es un poquito más grave porque en la literatura siempre estamos contando con que el lector va a dedicarle esas horas de tiempo de calidad porque una peli en una hora y media en dos horas la tienes despachada incluso después de hecho una siesta después en un ratito la terminas de ver o lo que sea un libro necesita un tiempo un poquito más de calidad un tiempo que solamente tú y tu libro que sí que la puedes leer en el metro o en el autobús pero al final necesita un tiempo de calidad porque necesita cierta atención y necesita pues cierta carterística un poco de silencio tranquilidad en fin entonces con la literatura tenemos un poquito más ese problema y siempre la gente va a ser más reticente a la hora de comprar un libro que de entrada imagina que no le vaya a gustar no le vaya a gustar entonces ¿qué ocurre? ahí es donde entra el decir me va a llamar más la atención el libro del extranjero que el del español ahí es donde yo creo que eso es más responsabilidad del editorial creo porque pasa lo mismo hay autores españoles que son muy buenos hay autores españoles que son muy malos hay de todo igual que de fuera los hay muy buenos y muy malos entonces yo ahí creo que el paso decisivo le corresponde a la editorial me da la sensación y también me da la sensación de que son las editoriales agrosajonas que venden mejor los libros acaban terminan mejor los libros los hacen más bonitos los hacen más baratos también el precio de los libros en inglés es mucho más barato que en español también la cultura de leer no va tanto con la forma de ser del español no está tan emparejada bueno en fin somos como somos y ya está no pasa nada a lo mejor la educación en España no está tan encaminada a la lectura a lo mejor es el clima el que no encamina a la lectura el que no ayuda en fin tú estás ahora en Viena a lo mejor las tapas gratis con la cerveza tampoco ayudan a la lectura en fin son muchas cosas que tampoco vamos a poder solucionar aquí pero tampoco quiero forzar a la gente si tenéis que leer español yo siempre les voy a pedir que hagan el esfuerzo para ver que se pueden sorprender y que no no prejuzgar a un autor simplemente por tener una nacionalidad ya no te digo española te digo de cualquier otro sitio no prejuzgues pero que no sea solamente voy a coger el libro de este destructor que termina en OMS porque termina en OMS y su portada es tal y cual esa es la primera petición nada más tampoco quiero decir que todo lo está escrito en español yo le pongo porque obviamente sería mentira y una pregunta ¿qué tal ves tú el mundo del libro tú que vives ahora en Viena por allí? ¿cómo es? aquí aquí hay unas librerías muy bonitas aquí ocurre que tenemos libros en alemán sobre todo en Viena es una ciudad donde hay muchos libros de otros idiomas creo que es normal que las ciudades cuanto más grandes sean mayor capacidad de encontrar librerías con libros de distintos idiomas hay sobre todo en Viena es sede de la ONU para ciertas cosas hay aquí un montón de edificios de la ONU y mucha gente de fuera que estamos aquí yo no estoy por la ONU pero estoy de fuera y estoy aquí entonces hay muchas librerías muy bonitas y además que en Austria el idioma es el alemán en Alemania se editan muchos libros me consta que no son tan no son tan bestias como los ingleses que tienen una producción gigantesca pero hay hay mucho libro y hay mucha cultura del libro aquí ya te digo a lo mejor es por cultura a lo mejor es por educación a lo mejor es por el clima es verdad que cuando aquí llega el invierno que está a punto de llegar por primera vez en manga corta pero es porque está totalmente aislado del exterior del crudo exterior pero aquí llega el invierno que va a llegar ya y aquí se te quitan las ganas de salir a tomarte en una terraza por supuesto que no y es que no puedes jugar ni el pimpo aquí cuando llega el invierno entonces a lo mejor son cosas que influyen para que después la gente compre libros y sí sí que se venden muchos libros y hay mucha gente con libros bueno la impresión la impresión más grande que tuve yo cuando visité Berlín además no se me es que es una imagen que no se me olvida yo fui a Berlín me bajé del aeropuerto me sube en un autobús el autobús me deja en Alexanderplatz y nada más bajarme del autobús veo un edificio por lo menos de 10 o 12 plantas y toda la fachada estaba cubierta con una lona anunciando el libro de Ken Follett o sea imaginaos 10 plantas de edificio cubiertos con la propaganda del libro que además era el libro que escribió sobre la guerra la segunda guerra mundial o la guerra fría no me acuerdo exactamente cuál era el tema la portada la foto de Ken Follett frase esto en alemán y yo recuerdo que dije Dios mío porque claro yo jamás había visto sí había visto anunciar productos así en España pero eran otros productos jamás un libro y luego fui a iba al metro iba a las paradas de autobús y tal y había libros o sea había propaganda de libros y tú decías el día que yo vea en Sevilla una marquesina con un libro anunciado me va a dar un paso porque nunca la he visto y en Alemania era súper habitual y en Alemania y en Inglaterra también es muy habitual y eso eso cuando eso fue lo que me dio cada vez que me veía una cosa esta me paraba delante y me tenía me tenía que meter me tenía que meter mi madre en un museo en algo para que se yo o comprarme un gofre para que comiendo pastelito se me quitara sí que sí que es verdad que fuera sí que cuidan el tema de la literatura la cuidan un poquito más ya no solamente la venta de libros sino la literatura en sí como mundo porque por ejemplo a mí el ejemplo que siempre se me viene en la mente es el Londres en la estación de King's Cross que tiene la parte del andén nueve y tres cuartos eso lo hacen eso lo hacen o sea a mí eso para mí es totalmente imposible que en España hagan algo así o por ejemplo el día 2 de septiembre creo que es o el primer día escolar de septiembre hay un tren que sale para Hogwarts o sea no es que salga el tren para Hogwarts pero se lo anuncie ese tipo de punterías que son chorradas son chorraditas así ellos lo hacen y es como invitan a la gente a vivir la literatura y es una lo convierten en una fiesta y lo convierten en algo pues que es de todos porque en realidad la literatura es eso es una cosa que es de todos entonces a lo mejor ese tipo de tonterías que yo no digo que haya que imponerla ni nada pero que sí que a lo mejor ayudan a que la gente lo viva más y es muy bonito y bueno y a los niños a los niños le encantan ese tipo de cosas le encantan entonces no sé si es eso lo que estamos fallando o es lo que ocurre en fin tampoco queremos venir a que ha cambiado todo o tiene que venir público que estáis ahí muy calladitos todos preguntar cosas yo quería preguntar bueno comentar más que preguntar que por ejemplo en YouTube yo veo gente que comenta sobre los libros que va a leer o ha leído y noto que siempre son los mismos por así decir y que la temática es siempre básicamente la misma eso tampoco ayuda por ejemplo creo que que podrían porque tienen muchos seguidores yo creo que eso sería algo bueno para hacer que los la gente joven leyera algo más y creo que lo están desaprovechando un poco por ejemplo solo he visto una chica de de booktube que habla sobre Félix J. Palma y por ejemplo para mí es un gran escritor y el de aquí no es no es ser conocido tampoco por ejemplo eso sí que me gustaría que se hiciera más por ejemplo bueno yo ahí puedo comentar con eso que a ver esto esto es un poco como todo ahora mismo los medios de comunicación tradicionales pues digamos que están totalmente de cadencia no conectan con el público joven y están sufriendo por medios de comunicación alternativos que no son medios de comunicación de grandes masas pero son medios de comunicación alternativos uno de ellos es YouTube y hay muchos booktubers que es así como se llaman que ellos tienen su canal y ellos hablan de libros entonces los que lo hacen mejor o los que le caen mejor al público o los que conectan mejor con el público tienen más seguidores y esta gente que están hablando de libros que tienen más seguidores las grandes editoriales dicen oye este tío igual me va a ayudar a mí a vender este libro que estoy sacando entonces las grandes editoriales le envían el libro a estos booktubers cuanto más importante mejor y cuanto más enfocado a su público objetivo mejor todavía entonces la gran editorial dice aquí es donde tengo que llevar yo el libro y nada de anunciarlo en la radio nada de pagar publicidad nada de eso yo hago un envío del libro le mando marca páginas y le mando pósters y camisetas a este chaval o le invito a que vengan aquí a este chaval o le invito a que se den un paseo por aquí por las instalaciones o si hay alguna fiesta pues le invito a que venga le pongo el viaje lo que sea lo tiene en el bolsillo más o menos y pues este booktuber que es famoso pues no vive mal tiene ciertas ventajas y va a hablar ¿cómo va a hablar de esos libros de ese editorial? pues obviamente ¿no? ¿qué ocurre? pues este esta persona que suele ser una persona muy joven y que está haciendo una cosa que le encanta y que si tiene un gran número de seguidores puede vivir de ello más o menos puede ganarse un sueldo con esto obviamente no va a leer nada de un autor que no tenga ningún poder o que no le paque o que no le consiga nada lo va a dejar de lado y va a ser cada vez más raro que un autor que un booktuber hable de un libro independiente o de un autor autopublicado a no ser que sea su amigo y lo normal es que hable de los libros de las grandes editoriales y al final termina en todo el mundo hablando de los mismos libros que es de lo que tú estabas lo que tú estabas denunciando pero es que también es lógico al final todo funciona así al final al final aquí lo que cuentas es el dinero o cómo tú puedas comprar de alguna manera estas cosas yo mi consejo es busca hay más youtubers hay muchísimos hay miles hay miles no te vayas solamente por los que tienen más seguidores obviamente los que tienen más seguidores pues que son muy buenos hay algunos que son buenísimos a mí Javier Ruizca me parece buenísimo habla súper bien habla súper claro pero él yo qué sé lo hace muy bien o sea es un gusto ver un libro un vídeo Javier Ruizca pero claro este chaval pues obviamente va a hablar de lo que le venga mejor a él es que tampoco le vamos a decir oye no tú tienes que hablar de esto que su canal y haz lo que quieras si no te gusta no lo veas pero luego puedes ver hay otro tipo por ejemplo antes hablábamos del Spoiler Club o la Neonostromo que son otro tipo de... esta gente habla de los libros que a ellos les gustan que se han leído no tienen por qué ser libros tan mediáticos hay un chico que se llama el Geek Furioso de la Literatura el Geek Furioso de la Literatura se lee los libros que le da la gana a él y la editorial no se los manda este chaval se compra el libro se lo lee y si te tiene que poner de vuelta y media te pone que yo le tengo más miedo que una mano verde porque además no tiene pelos en la lengua ninguno y hay es verdad que hay una serie de youtubers que quizás no sean tan mediáticos quizás no tengan esa enorme legión de seguidores pero ahora hay muchos ya que tiran por el camino de la independencia incluso de yo me he leído este libro que no se lo conoce ni Cristo pero a mí me ha gustado o no me ha gustado y lo voy a decir y es bastante interesante hay un hay un estrato ahí ya te digo es cuestión de buscar que youtube es grande y alberga horrores pero también es grande y alberga gratas sorpresas no es igual que si pues por ejemplo si tú te gusta la filología pues te puedes ver a Banfunfun que tiene ahí unos vídeos sobre sobre filología y sobre historia del lenguaje que son muy interesantes y a la vez también habla de libros Banfunfun es completamente independiente nadie le dice lo que tiene que hacer en su canal entonces es cuestión muchas veces de mirar de buscar y de salirse del camino trillado que es una cosa importante cuando tú lo que quieres es salirte de lo que son las grandes esferas de lo que todo el mundo está leyendo ¿no? que a veces lo que todo el mundo está leyendo es genial pero hay otras veces que no tanto efectivamente es eso tienes que buscar más es eso los dos ejemplos lo que has puesto bueno has puesto por ejemplo pero el geek que si para dar una caña que no vea no tiene no tiene peña en la lengua en el mundo tiene un arte para despellejar que es cosa fina ¿eh? sí, sí yo leo yo vivo con temor al geek yo también porque sé que tiene sé que tiene la armadura también yo es que le regalé el libro y luego lo pensé y yo pero ¿qué haces? ¿qué haces? a mí me hizo la misma yo a mí me estuve hablando con el Celsius y me dijo oye ¿por qué no me pasas tu libro? digo yo te paso mi libro hombre y después digo pero este no era el de ahhh y el bamfumfum este que a mí me encanta también igual tiene muchísimos seguidores es muy gracioso y hace unas reseñas muy buenas hace unas videoreseñas muy buenas muy buenas muy completas yo las videoreseñas de bamfumfum las aconsejo mucho las que sigan sí sí, sí totalmente de acuerdo pues eso es eso yo el consejo que te puedo dar bueno ya te lo estoy diciendo a concha busca más busca un poco más y al final pues te encontrarás cosas un poquito más auténticas y a lo mejor que vale más la pena a lo mejor te cuesta más a lo mejor que un youtuber no tenga seguidores no significa que sea malo a lo mejor significa que simplemente puede llevar poco tiempo o que no habla de los libros que quiera hablar todo el mundo y a lo mejor por eso no crece tanto o simplemente sus dones como community manager no son las mejores que para eso hay que tener arte para eso es muy eso de yo ahora que estamos nosotros ayer ponía yo segmentar 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 en facebook es que la gente se cree que poner un anuncio en facebook es súper fácil pero ahora tienes que pasar como tres horas pensando en el perfil objetivo ponerlo es muy fácil que funcione que funcione y eso es es un universo es un universo y lo mismo pasa con todo ¿no? entonces son cosas interesantes es que dentro de nada el escritor va a tener que hacer además de escritor pues eso relaciones públicas y relaciones públicas por redes sociales ¿eh? que son espinosas que hay que tener un máster en diplomacia pero yo creo que ahí hay un fallo de concepto es que nosotros venimos de una generación de los autores de hace 30-40 años que sí se les trató como divas y se les hacía mucha promoción pero es que los autores de antes se buscaban la vida nadie les hacía promoción ellos se lo contaban a pico y pala ahora estamos saliendo de una zona anormal de una época anormal y estamos volviendo a lo que es la normalidad de los artistas búscate la vida bueno yo es que más que nada no lo digo porque yo no sepa qué leerme porque a mí me gusta más escritores que sean poco conocidos por ejemplo hace poco fui a Zaragoza a que me firmara unos libros una escritora que se llama Sandra Andrés Belenguer que no sé si la conocéis y por ejemplo ejemplo es eso que para mí es una escritora genial y me da pena que por ejemplo la gente no sepa quién es y no pueda no pueda leer sus libros y luego en cambio yo que sé After que están todas las niñas que les encanta y siempre está en todos los vídeos en todos los comentarios en todas las cosas y más que nada es eso que luego ves a los niños que les dicen en el colegio que lean algo y no les gusta y lo ven como algo malo o siempre se acaba leyendo lo mismo todos los niños de todo el mundo porque es lo que han leído sus amigos o han visto en la tele o cosas así bueno también es verdad que en el colegio también hay una cosa que por lo menos cuando yo iba al colegio que eso hace hace tiempo también hay un fallo con los libros que se les dan a los niños y es como venga clase de lengua de literatura hay que leer la regenta a mí me mandaron leer la regenta en el colegio estamos hablando con 14 o con 15 años es como tú quieres crear aficionados a la literatura y con 14 o 15 años le obligas a leer la regenta o sea no 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 puede ser así que yo no estoy diciendo que no estás promocionando libros que son peores que los clásicos es que los clásicos hay que ir con ellos gustosamente y porque uno quiere no hay que meter la letra con sangre no entra eso es una falacia hay que hay que hay que cuidar eso un poquito más no puede poner a un chaval de 14 años a leerse la regenta por Dios por Dios es que horror ahora estoy empezando a cambiar un poco ese paradigma está empezando a sobre todo los profesores son conscientes de que no pueden hacer esas lecturas lo que pasa es que bueno las cosas de palacio van despacio que luego igual si tú acostumbras a alguien a leer igual con 14 años no pero yo el otro día un alumno nuestro decía mi hija de 17 años se acaba de leer el crimen y castigo bueno 17 años el crimen y castigo ya hemos decidido bueno pues mira y lo ha cogido ella por sus propios medios o sea nadie le ha dicho oye leete primen y castigo que Dostoyevsky mola sino que la ha cogido ella porque ha querido tiempo la conclusión fue que Dostoyevsky no mola no 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 la conclusión fue me ha gustado mucho pero tiene unas descripciones muy largas o sea no fue que Dostoyevsky no mola fue que le había parecido que las descripciones eran un poco extensas pero es que vivimos en otra época y ahora algunas cosas cuestan hombre yo por supuesto nunca le voy a decir a nadie que no se le ha Dostoyevsky ni que no se le ha Dostoyevsky ni que no se le ha Dostoyevsky no ese no es el mensaje el mensaje es que una persona debe llegar ahí por sus propios medios no porque se le impongan y menos en el colegio que es como o te lees la Dostoyevsky o a Pérez Galtós o no aprueba sí Ángel ¿querías decir algo? espera espera un segundo ¿me veis? ahora sí yo quería contar un poco mi experiencia ya que estamos hablando general mi experiencia yo sí es bastante nuevo en la novela tal publiqué hace años publiqué una novela corta me la publicaron primera persona era un libro de como para los alcohólicos donde la sanidad un alcohólico anónimo y y lo quiero decir que ese libro tuvo bastante éxito era un libro como de autoayuda después he publicado también por Amazon he publicado el libro también de autoayuda y y se vende muchísimo y sobre todo lo que hablábamos antes de de la literatura en inglés yo tengo publicado por menos 15 libros en inglés y y se vende muchísimo la gente lee mucho en inglés lee mucho en inglés y sin embargo estoy publicando cosas en español la última novela mía bueno que soy nuevo en la novela y muy difícil que la gente lea sin embargo en inglés se lee muchísimo muchísimo y sobre todo también digo de autoayuda como estaba diciendo antes también uno de mis libros era de diferentes en inglés porque yo soy doctor en inglés sobre la diferencia de la autórica inglés y español y resulta que se tomó como libro de texto en la universidad y entonces vendía muchísimo libro todo por Amazon o sea que son cosas que suceden un poco sin saber ¿no? bueno esa primera yo lo estoy intentando ahora me he cambiado de la autoayuda en inglés me he cambiado a la a la fantasía y ahora ya te he contado con che y ahora estaba intentando a ver como me hacía el libro de fantasía y yo creo que bueno que no se vende creo que me han dado cinco ejemplos solamente algunos de de Kindle sí también y ahora quiero meterme en otro pero no sé o sea que mi experiencia es muy diversa muy diversa eso es lo que quería comentaros un poco a ver es que el cambio de mercado es considerable porque es lo que tú dices el mercado inglés vende muchísimo lee muchísimo funciona muchísimo mejor que el nuestro en ese sentido tienen una mayor educación lectora una mayor cuidado lector y eso incluso también pasa en Europa en general nosotros estamos a la cola de hábitos lectores estamos a la cola de todo ese tipo de cosas con lo cual es un salto importante el que has dado porque has pasado de un mercado muy amplio y que es lo que tú dices es más fácil vender que narrativa en español es más complicado pero simplemente porque todavía no hay buenos hábitos lectores pero yo creo que es algo que poco a poco está cambiando las nuevas generaciones la gente que está subiendo ahora a pesar de las lecturas que a las que se enfrentan en el instituto de los productos de baja calidad que se les da son generaciones que están subiendo con muchas ganas de leer con muchísimo con muchísima pasión ¿vale? nosotros ayer las jornadas que estuvimos de literatura fantástica de la casa del libro en un jueves que empezaban a las 5 que acabaron casi a las 9 de la noche estuvo la sala llena todas durante todas las jornadas gente muy joven y luego este fin de semana que viene va a ser la jornada de literatura fantástica de dos hermanas vais a ver los que vais que hay un público muy joven que suele ser bastante es bastante público muy volcado pero es que después de eso viene lo realmente gordo viene la Andalucía Ridercon que lo organizan dos chicas de bueno pues están en la universidad deben tener veintitantos años veintipocos allí van trescientos cuatrocientos chavales chavales además muy jóvenes que se llevan los libros a bolsas llenas y chavales que están deseando hablar con autores conocerlos tener contacto con ellos y de todo porque están muy entregados y a mí esas cosas me dan muy buen feeling porque es la gente que viene ahora y ver que esa gente tiene tantas ganas de leer pues cuando a mí me dicen los jóvenes no leen me río un poco porque a mí mi experiencia me dice que donde las jornadas a las que más público va es a las de lectura juvenil fantástica tú por ejemplo lo pudiste ver en el celsius en el celsius cuánta gente adulta y cuánta gente joven había en el celsius los viejos el celsius es un festival que hacen en avilés que es sobre todo centrado en fantasía y ciencia ficción en literatura de género claro el tema es que estos festivales donde van autores donde es un punto de encuentro para los fans para la gente que se mueve alrededor de este mundillo es un mundo esencialmente joven sí, sí los viejos somos los autores y ni eso totalmente yo también quiero decir una cosa respecto porque conozco bien el mundo norteamericano ¿me oís? sí, sí que los alumnos tienen la asignatura de escritura de que tienen cuatro o cinco años en toda en primaria en secundaria en universidad pero tienen una tradición de escritura que no tenemos nosotros nosotros llegamos a la universidad y no sabemos escribir tienen que corregir los trabajos y ellos no ellos tienen idea de del autor de la audiencia tienen muchas experiencias de cosas que nosotros las tenemos que adquirir poquito a poco por nuestra cuenta y por eso también tenemos tan grandes escritores norteamericanos también no quiero decir que sean más creativos que nosotros sino que dominan muy bien la técnica de la escritura sí, además además de dar cuenta que en Estados Unidos por ejemplo tú puedes ir a la universidad con muchas asignaturas de escritura ya no solo de literatura sino de escritura y eso es una cosa que falta en nuestro mundo o sea que no existe aquí aquí por no haber no sé si habrá algún máster algún máster de universidad quiero decir alguno no pero muy poco hay un máster de obra en largo creativo ¿no? un máster en creatividad o no sé qué pues en Estados Unidos la universidad no sé si sabes bueno supongo que tú sí lo sabes pero que tú tienes seis años allí sí pues mira tú lo sabes perfectamente que una persona entra allí y no es como en España que tú entras en una carrera y tú solo puedes coger la asignatura de una carrera allí tú entras a la universidad estás en la universidad puedes hacerte el currículum que te dé la gana puedes mezclar como tú quieras y entre todo ese currículum y toda esa oferta de clases tienes escritura y esa es la escritura en la universidad y pues oye pues mira no es lo mismo estudiar escritura en la universidad que ser autodidacta o que buscarte maldicholas en blogs o que ir a cursos no es exactamente igual además aquí y eso lo sé yo porque yo he sido alumna de cursos de narrativa y luego profesora hay una tremenda hay un tremendo prejuicio a los cursos de escritura o sea el autor te dice el que sale no, no, no los cursos de escritura engañan a la gente a escribir no se lo puede aprender el que tiene talento lo tiene y el que no y eso es como o sea a mí yo he tenido verdaderos momentos en los que a veces muy tensos porque poco más me han llamado estafadora no, porque las clases de narrativa lo que haces es quedarte con el dinero de esa gente porque al escribir no se puede aprender y yo he estado yo he hecho un posgrado de escritura entonces sí que se puede aprender o sea me estás diciendo que no pero sí que se puede y mi experiencia ya de cinco años dando clases de narrativa y de verlo como aprende y enseñar aprende y enseñar a la película se llevaba un curso de la escritura pero en la universidad pero la escritura inglesa es un manual entonces enseñaban a los alumnos a escribir a escribir en inglés a escribir en inglés ¿me estás siguiendo? sí, sí, sí y entonces los alumnos llegaban sin conocimiento de lo que era expositivo narrativo no sabían distinguir siempre al final me tenían algo como experiencial ah, para mí no me gusta esto o sea que explicando algo y al final siempre mezclaban los géneros lo que pasa es que la la tuerca de inglés es muy diferente a la del español incluso la latina y la inglesa es muy diferente la latina y la inglesa muchas veces se administra a una especie que se explica porque viene después nosotros somos como más más sorpresivos no podemos escribir en una primera y luego al final no sabemos qué va a pasar pero la estructura es mucho más lineal que la nuestra lo que lo intentan mucho bueno llevamos una hora y media vamos a ir cortando ya pero si alguien quiere hacer una última pregunta o quiere hacer alguna última señalación señalación ahí estás encumbrada matarme matarme bueno lapsos lapsos tenguis si alguien quiere subir para arriba y bajar para abajo pero es que tú subes tú subes para arriba y bajas para abajo mucho rico vas a quedar agotada ya no voy a dejar que me regañes más pero ella lo dice en vivo y en directo y tú lo escribes si ya bueno el caso es bueno yo es que hablando a veces meto unas gambas impresionantes mi cerebro es traicionero el caso es que a lo que íbamos si queréis preguntar algo si queréis decir algo decídlo ahora o callad para siempre como si fuera una boda inglesa esto parece el final de lleneire por dios loca loca ese hombre ya está casado pues parece que no ahora qué tímido no han sido no han sido ah mira Inoa si quiere decir algo venga Inoa dinos algo pero vamos la más vergonzosa tiene que hablar esto no es normal no es normal claro que a ver es una pregunta absurda según como se mire pero bueno esas son las mejores esas son las mejores que por ejemplo vale cuando salió armadura de la luz creo que es ¿no? ¿sí? ¿he hecho ya? yo lo vi en la librería y me da mucha atención que no me lo pude comprar ¿qué me dirías tú del libro para que yo me lo compras? es muy bueno es fantástico y es maravilloso es una pregunta es una pregunta totalmente trampa mira aquí aquí que he venido de yo contar de toda la cosa que sé y de toda la experiencia que tengo obviamente sin conocerte no sé por qué lado decirte sé que te tengo que decir una cosa general te voy a decir una cosa el libro es de fantasía está en la editorial la portada todo está orientado para el lector de fantasía pero yo no lo escribí pensando en el lector de fantasía lo escribí pensando para cualquier tipo de lector de hecho mi objetivo que es una cosa que yo me propuse firmemente era escribir un libro para una persona que no hubiera cogido y subido un libro de fantasía y quisiera empezar y que esa fuera la puerta a la fantasía que a partir de ahí se adentrara ese era el objetivo y ese para mí era el gran reto y era lo que yo creo que hace el libro especial que no está orientado a un lector concreto sino a una persona que está dispuesta a abrirse y a conocer algo nuevo genial a la doma para los que no hemos leído mucha fantasía porque también es un libro que me llama mucho la atención la portada a todo la editorial a ti ese libro a ti ese libro te gustaría de hecho yo a todos los que me recomiendan sabes que me compro y me leo yo es un libro vencer sí pero solo con la gata os digo os digo obviamente yo el libro ya os digo no pensé en un en un lector de fantasía pensé en en esa persona que llegara a virgen por llegar por decirlo de esa manera a la fantasía pero obviamente el libro tiene suficientes ingredientes fantásticos reconocibles y que y que no te chirrían y que están ahí pero realmente para el lector de fantasía lo que yo he querido lo que yo he querido aportar al mundo porque es muy difícil y el libro no es no es nada rompedor no es no es clásico como lo han querido vender porque no es así tampoco pero vamos a ver yo con la portada me parece muy clásico es que la literatura que yo he leído ya mucho si mira la literatura lo he visto súper claro y dijeron un libro clásico y no vamos a ver las raíces pueden ser clásicas pero el libro tiene cosas muy modernas porque es muy actual los personajes son muy actuales hay algún personaje que es más como un caballero pero ese personaje no es el protagonista obviamente la protagonista es una chica que es mechiza en fin y que tiene y que tiene un poder que se acaba que se la cuenta durante el libro en fin lo que yo quise lo que yo quise hacer para la gente que son realmente de fantasía es intentar huir de estos aspectos que no suelen estar en los libros de fantasía que no suelen estar en los libros de fantasía por ejemplo trabajar hacer un libro desde los personajes hacia la trama cuando tú te encuentras la fantasía de la ciencia ficción por regla general por regla general no siempre lo importante de la trama son los hechos son los que va a ocurrir los giros son lo realmente importante y yo lo que quería cuidar era trabajar desde los personajes conseguir personajes que fueran cercanos al lector que fueran obviamente que sean actuales y a partir de ahí llegar a lo que ocurre en el libro entonces ahí es donde está ahí es donde creo yo que puedo estar la parte que te pueda convencer de esto y que yo creo que sí y que te haya convencido yo a mí me he convencido por ejemplo el libro de Concha que solamente me ha ligado a la puerta de las espejas pero lo he dicho de verano por ejemplo Concha sí cuida esos otros aspectos que digo que normalmente no se cuida que ya te digo muchas veces un libro de fantasía o un libro de género están simplemente en decir este libro de este género así que vamos a mostrar cosas de este género y trama de este género trama, 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 trama trama, trama, trama trama, trama, trama trama, trama, trama que puede ser por ejemplo Brandon Sanderson es así por ejemplo no 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 sí, sí, sí sí, sí vamos a debatir el abierto la vida no, no tenemos que ir cortando ya eso el jueves en el video forum hoy es verdad que nos veremos para cara y además vale, vale le voy a decir a la cara le voy a decir ahora me sale yo creo que yo creo que Sanderson no que yo ayer anoche sabe de Sanderson ya hasta arriba bueno el caso es que lo que os iba a decir para los que sois de Sevilla el jueves que viene a las 7 y media de la tarde en la librería ¿dónde está? ah, vale está hecho vale, perdón perdón vale la semana que viene para los que sois de Sevilla y alrededores yo comprendo Madrid como alrededores de Sevilla y Valencia también el jueves que viene estará tenemos a Javier en en la librería la librería botica de lectores en la calle Asunción número 15 celebramos nuestro primer biblioforum y lo vamos a inaugurar con él vamos a estar hablando de rol y literatura va a ser una charla muy entretenida si Javier sobrevive a la palicia que le va a dar Jordi con Brandon Sanderson así que aprovechad porque a lo mejor es la única posibilidad que tenéis exactamente pero además luego durante el fin de semana el sábado estará en el festival de literatura fantástica de dos hermanas así que tener o no o no porque acaba de hablar de Sanderson entonces ya sabéis que Jordi lo de Sanderson lo lleva mal lo lleva mal sí y como cada vez está encontrando más anti Sanderson pues está en una son haters la gente es hater está en una cruzada contra el mundo que va a perder pero bueno no 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 el caso es que tenemos esas dos oportunidades y más adelante ya os iremos diciendo porque vamos a saber más cosas de Javier Miró por aquí por factoría pero eso como dijo Michael Ender es otra historia y en otro momento deberá ser contada yo lo que quería era daros las gracias por haber estado aquí por haber hecho vuestras preguntas a los que habéis sido del curso de literatura fantástica de este verano me lo he pasado muy bien dando el curso habéis sido unos alumnos geniales Iván te vamos a echar un montón de menos espero que tengas mucha suerte con tus oposiciones ahí sí yo también lo voy a echar a ver si el año que viene tal vez para contar un artículo sí pero bueno el caso Iván nos tiene que dejar una foto para que la pongamos aquí abajo claro dejad una foto y la ponemos por lo menos para que estén presente yo me pongo su foto yo me cambio la foto yo nunca pongo la webcam hablo yo pero pongo su foto el caso nos inventamos un usuario fake y ponemos la foto de Iván entonces que ha sido muy divertido este curso que habéis hecho un ejercicio muy chulo ha sido uno de los años que más me he reído leyendo estos ejercicios y me lo he reído en el buen sentido quiero decir no me he reído de que los ejercicios fueran muy malos sino de que verdaderamente he leído cosas muy muy interesantes y en algunos casos muy muy divertidas y muy estimulantes así que espero que no perdamos del todo el contacto a los que no seguís a Narrativa 1 y a los que seguís a Narrativa 1 pues dentro de dos semanas nos volvemos a ver e ir preparándoos porque no tienen los cursos de Narrativa 1 no tienen o sea si tienen si se parecen a los de Fantástica pero por ejemplo duran dos horas no una hora y media son más largos y os metemos más caña y os metemos más caña pero seguramente os va a gustar mucho y nos vamos a pasar muy bien muchas gracias Javier por haber estado deja de se despide el programa sí, sí muchas gracias Javier por haber estado con nosotros y tengo muchas ganas de verte el jueves no te preocupes que yo lo placo que ya tengo experiencia tú has visto lo que pesa ella has visto lo que peso yo ya verás lo que te protege pero frenará un poco pero no, no, no es que yo tengo armas secretas me tirarás un donut no te preocupes Concha no te preocupes porque una cosa con la que no cuenta Jordi es que va a estar mi madre oye no, no porque yo soy de las pocas personas a las que en general odia a las madres no, no pero a ver es que puede yo me llevo una caja de Dunkin Donuts y se olvida de eso que no pase absolutamente nada o sea mi madre me protege mi madre mi madre puede ser súper guerrero en algún momento y fácil solucionarlo solucionarlo facilísimo que sí que tengo muchísimas ganas de verte de veros allí me va a encantar volver a Sevilla que hace ya un año que no voy hace un año yo estuve en Sevilla en septiembre a finales de septiembre del año pasado que me fui para Madrid ya con las últimas cosas y de Madrid me vine para Viena y hace un año que no estoy en Sevilla voy a estar encantado voy a estar con mi familia tengo muchas ganas de veros también y quiero agradecer a toda la gente que ha estado aquí en la charla que muchísimas gracias por las preguntas y por la atención me siento súper halagado y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros ha sido un placer gracias y nada para todas las veces que queráis podéis contar conmigo fui encantado la segunda charla que haremos lo que no puedo decir exactamente es cuándo si no ocurre nada horrible que nos lo impida la segunda charla va a ser con Fer Alcalá y Geo Costa que ellos vamos a hablar ellos nos van a hablar de cómo se escribe una novela a dos manos a cuatro manos perdón son los autores de la segunda revolución que la acaba de publicar Montena y son encantadores son muy divertidos y nos lo vamos a pasar también muy bien así que existe la posibilidad de que sea una conferencia internacional muy internacional porque Geo es de Tarragona por lo cual a lo mejor a lo mejor para la próxima vez Tarragona ya es internacional ya no hay ni siquiera europea perdón tenía que hacer el chiste vale bueno pues un beso muy grande nos vamos viendo todos ha sido un placer y nos vemos dentro de bueno nos vemos a unos y otros dentro de una semana diez días nos vamos a ir volviendo a encontrar todos una pregunta dime ¿Vendrá a Barcelona Javier o Javier ¿Vas a ir a Barcelona? que estaba que estaba callado que me estés callado hombre tú calla que ya has hablado bastante hoy no tengo planeado no tengo planeado ir a Barcelona me encanta yo ya iba a Barcelona pero no lo tengo planeado si sale algo pues por supuesto si me sale la oportunidad de Barcelona no voy a ir pero si no me sale no voy a ir pero bueno a lo mejor ahora mismo mi futuro está un poco oscuro no porque me vaya a ir mal porque estoy un poco contento y va y va todo sobre ruedas pero no sé no sé si voy a pasar vamos a pasar un tiempo aquí en Viena o si vamos a volver a España si volvemos a España no sé dónde vamos a ir y una de las opciones sería que nos gusta mucho es en Barcelona entonces a lo mejor incluso me tienes allí viviendo y todo es que Concha es muy acaparadora y todos van a Sevilla pero Barcelona no pero yo voy mucho a Barcelona y de hecho no descarto antes de que acabe el año volver a GIGAMESH si es que el librero del mal me tiene allí me tiene puesta una cama debajo del mostrador yo creo que venga hasta allí a mes que firma del libro que me lo ha pesado hoy que no sé que no sé que no sé ah bueno entonces voy con Jordi también sí claro hombre ibas a ir a Barcelona sin mí sí que cabrón bueno que mal persona ahora en serio nos vamos a ir creando y pues que paséis muy buen finde sobre todo que paséis muy buen finde ¿verdad? que hoy es viernes ¡yuh! finalmente oye Mónica enhorabuena por haber ganado los cubos gracias aquí te los tienes ya que te los voy a mandar y le voy a mandar una sorpresita a tus niños que guay gracias venga adiós adiós